Es la cara más amable de Lady Gaga. La cantante ha querido mostrar en su Twitter y en un programa de televisión cómo sus traumas de juventud le han ayudado a ayudar a los demás. Lady Gaga ha contado que la amabilidad que le han dado su familia, doctores y amigos le salvó la vida. Es su manera de contar a los que sufren traumas como ella que no están solos. Dice que todos caminamos por el mismo suelo y necesitamos ayuda. Es la cara más solidaria de la cantante que ha confesado al mundo su trauma juvenil oculto durante años.